hola qué tal bienvenido a otro tutorial una vez más aquí en ilustrándose mi nombre es carlos urbina y vamos a aprender a hacer este montaje en photoshop listo comencemos bien lo primero que tenemos que tener en nuestro ya documento es las dos fotos las dos fotos es decir lado la foto del lobo y la foto del espacio de todos modos la voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarla y también voy a dejar la imagen del pincel que vamos a usar este pincel y vamos a proceder con crear el pincel es decir yo voy a extraer el pincel ya está aquí y como queremos el pincel pues sencillamente seleccionamos exactamente seleccionamos como puedes escuchar el pincel y podemos alargarlo un poco eso no importa como este pixelado la idea es que podamos hacer bien el cabello y vamos a darle a a la edición definir valor de pincel y creamos nuestro pincel y ya tendríamos nuestro pincel aquí ahora podemos borrarla borrar la capa y nos vamos vamos a desaparecer esta y nos vamos a esta capa y creamos una máscara de capa tenemos el pincel vamos aquí se nos va a aparecer estas opciones y vamos a darle a dinámica de forma que es esto pues esto va a ser como dice aquí variación del tamaño va a variar el tamaño de nuestro pincel y variación de ángulo que va a colocar diferentes tipos de ángulos en el pincel es decir mire cómo pueden voltear ok ahora la dispersión no toque nada aquí y comenzamos ya el procedimiento para hacer el cabello colocamos el negro ya que estamos en blanco en la máscara de capa y comenzamos a borrar comenzamos a hacer clics varias veces y crear varias puntas en lo que es la capa podemos voltear aquí para poder tener la misma dirección y comenzamos bien esto lo puedes hacer libremente bien vamos a adelantarlo un poco bien aquí ya tenemos parte de lo que es el diseño ya con el pincel y coloque abajo una capa negra para poder ver lo que hicimos y ven como quedan varios detalles hay que quitar esos detalles ups me equivoqué aquí voy a darle a control z vamos al negro y comenzamos bien una vez ya terminado lo que es la parte del pincel procedemos a colocar el fondo y tenemos el fondo aquí y vamos a usar el mismo pincel que estábamos usando con el color de con el fondo del logo entonces tenemos aquí una parte ya lista y procedemos a eliminada y procedemos a eliminar como estábamos haciendo anteriormente esta parte que queda ya descubierta vamos a usar el borrador y empezamos a borrar y empezamos a borrar para que no quede ninguna parte esta línea no quede esta línea es muy importante porque el pincel ya que por eso es que estoy haciendo en los bordes para que no quede esta línea fea entonces como se fijan que queda como un pequeño una pequeña opacidad en en varias partes aquí y bueno eso es muy importante también ya va a quedar muy va a quedar igual que en la portada del video como ustedes pudieron ver seguimos poniendo aquí voy a borrarle aquí y ahora vamos con el equilibrio de color aunque no hay color pero si podemos ver que podemos hacer pequeños tonos aquí quiero que sea lo más blanco y negro posible así que lo que quiero yo hacer con todo esto es como que casi listo el montaje solo hay que hacer un pequeño ajuste más varios tonos estoy arreglando un poco lo que es el montaje y quiero porque estoy viendo que el logo no tiene mucho la oreja mostrada así que vamos a usar un poco aquí para mostrarla vamos a ahora a ir a la a la mano para que ustedes puedan ver como se puede colocar el tatuaje yo ya tengo la imagen ya aquí ya tengo la imagen ya aquí lista entonces lo que vamos a hacer es darle la capa vamos a duplicar capa vamos aquí nuevo y le colocamos aquí desplazamiento una vez que tenemos aquí ya desplazamiento listo vamos a darle a imagen ajustes vamos a darle saturar después vamos aquí a ajustes otra vez le damos aquí a niveles aquí lo que vamos a hacer es colocar más más claridad y más sombra a la imagen no dejándolo aquí esto vamos a darle aquí archivo guardar le damos a desplazamiento ya tengo aquí desplazamiento listo vea que sí se guardó cerramos aquí y buscamos el la imagen ya guardada en jpg la tengo aquí en jpg la agrando mucho la agrando y voy a proceder a colocarla en modo de fusión en aquí en normal en multiplicar una vez en multiplicar se borra el fondo ordenamos bien lo que es el el diseño lo ponemos aquí vamos a darle aquí vamos a arreglarlo vamos a arreglar lo que es el tatuaje voy a arreglarlo un poco aquí voy a colocarlo más real bien y voy a darle a deformar para poder arreglarlo no importa si sale por los lados eso se borra con una máscara de capa ahora vamos a darle a filtro vamos a retirizarla primero vamos a darle a filtro distorsionar desplazar le damos a ok no movemos los ajustes que teníamos ya en esa parte no hacemos nada sino que le damos aquí a desplazar ya seleccionada la la imagen que nosotros guardamos el archivo y como pueden ver se acoplo a la imagen del antebrazo entonces le damos aquí a opciones de fusión vamos a opciones de fusión y en opciones de fusión vamos a darle a alt y seleccionamos para aclarar un poco el tatuaje si pueden ver y aquí hacemos lo mismo para mover las sombras del tatuaje si pueden ver aquí como se está alineando la sombra y le damos a enter igualmente dependiendo del tatuaje si ustedes quieren eh hacer el mismo efecto pero en otra con otra con otra foto pues también pueden arreglarlo y aquí yo lo que voy a hacer es colocar arreglarlo en los niveles los niveles aquí el tatuaje para hacerlo mucho más real la sombra y listo voy a crear una máscara de capa aquí abajo para borrar lo que está a los bordes del brazo usamos el borrador o el pincel que ustedes ya tienen igualmente vamos a seguir usando el pincel para no salirnos del el montaje la idea de todo esto es que al momento de nosotros usar el pincel si pueden ver la importancia de eliminar las líneas y ya estaríamos terminando el montaje ven un montaje con ya creada la capa aquí también borramos partes del el rostro que se sale el cabello que se sale el pelo vamos a colocarle un filtro para que se pueda ver un poco más real y vamos a ir a kodak a ver un poco más aquí kodak este kodak kodak 500 2.18 y voy a bajarle un poco la opacidad un 70% y luego voy a bajar aquí también a un 90% de esta manera un 95% disculpe 1.25 y aquí voy a colocarle un poco de brillo bien y el contraste ya con esto ya está listo y ven como se ve real el motivo de los pinceles es porque al momento de estos bordes de hacerlo más real o sea como que la piel hacia acá y se puede ver como un pequeño sombreado aquí si pueden ver por eso es que hicimos todos los ajustes y se puede ver ya listo el montaje y bien hasta aquí el tutorial el día de hoy recuerden que tienen que seguir practicando y muchísimo para seguir aprendiendo usar las herramientas de photoshop y poder manejar lo que son los ajustes en caso de que no quieran ya usar estas imágenes pues pueden usar otro tipo de imágenes para que sigan practicando y puedan aprender muchísimo más y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales aquí abajo en la descripción estas mis redes sociales pueden seguirme y estar al pendiente de todo tutorial que ustedes quieran aprender conmigo hasta luego hasta luego hasta luego conmigo y conmigo